Generación E, para mi sueño es lograr, Generación E, para el mundo transformar, Generación E, y ser un profesional, Generación E, 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 E. Soy Juan José Quintero, tengo 20 años, soy estudiante de Biología de la Universidad del Quindío y el día de hoy nos encontramos en Roldanillo. Generación E es un boom de oportunidades en el que uno se da cuenta que más personas quieren hacer un cambio por este país, entonces eso es bastante reconfortante y motivante para seguir por este camino. En realidad Generación E me ha transformado bastante, junto con el programa de mentorías también, yo creo que me han abierto un poquitico la mente. Yo no conocía absolutamente nada del programa, me llegó un mensaje al correo y después me llamaron de la oficina de Bienestar Institucional de la Universidad a decirme que era un potencial beneficiario. Escogí Biología porque siempre me han gustado las ciencias naturales, entonces yo siento que estoy en mi salsa, por así decirlo. Yo creo que mi principal sueño es generar un cambio positivo en esta sociedad. Ya en términos académicos quisiera aprender mucho para poder compartir ese conocimiento, porque en un futuro me gustaría llegar a ser profesor. La Generación E sí ha cambiado drásticamente mi vida, principalmente me ha brindado herramientas para saber llevar todos los distintos tipos de situaciones que se me presentan en la vida. Entonces yo creo que básicamente eso es lo más importante de Generación E, las personas que están dentro de ellas porque realmente le están metiendo el corazón. Quisiera de todo corazón agradecerle a Generación E por la cantidad de herramientas y las oportunidades que me han brindado, porque realmente me han hecho una mejor persona. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.